¿No sabes cómo jugar Minecraft sin el launcher o estás buscando una mejor textura para tu Minecraft? Pues no busques más, en este video te revelaré las 7 claves para alcanzar el Minecraft perfecto para la 1.20 y la última actualización, la 1.20.2 Veríamos desde el mejor launcher hasta la última versión de T-Fine pasando por la semilla más espectacular, la textura más realista, el shader más impactante, el servidor más divertido y por último un mapa de aventura que te dejará sin aliento Así que vamos, quédate hasta el final Y si alcanzamos la meta de 500 likes, compartiré contigo un shader y una textura para la 1.20 que elevarán tu experiencia de Minecraft al siguiente nivel Y eso sí, no te olvides de suscribirte y activar la caparita Sin más introducción, comencemos Para empezar te mostraré un buen launcher, si no, ¿cómo vas a jugar Minecraft? Y no, olvídate el launcher que muchas personas lo han verificado Así que te recomiendo Launcher Phoenix La palabra con la que definiría este launcher es sencillo Se trata de un gran sustituto del launcher oficial No solo permite acceso premium al juego Esto significa que tienes que poner tu cuenta de paga Te recomiendo que nunca lo hagas en ningún launcher Sino que también ofrece acceso no premium Lo que te permitirá jugar a Minecraft gratis Además incluye muchas herramientas que te facilitarán tareas Como la instalación de mods, cambio de texturas, skin, capa, elitra, entre otras opciones Su página no es del todo atractiva Esto puede hacer que muchos se echen para atrás pensando que te va a meter un virus Pero nada que ver De hecho este es uno de los launchers más viejos de todos los que les mostraré en el top Y más seguros que existen Algo bueno es que puedes descargar el .exe y con un solo clic lo puedes abrir Cuando entremos podremos crear un nuevo perfil Aquí además de ponerle un nombre Podemos escoger las diferentes versiones que existen en Minecraft Como snapshots, alfas y betas Ya que lo modificas a tu gusto Solo escribe el nombre con el que quieres que te llamen dentro del juego Le das a conectar y listo Tienes el juego totalmente accesible La verdad si no te importa la estética Tienes que escoger este launcher Ya que tienes el Minecraft Ahora hay que hacerlo que vaya a más de 100 FPS Incluso si lo corres en una tostadora Pero lo más importante ¿Para qué quieres Notify? Simple Es un tipo de mod que utiliza nuevos tipos de renderización del mundo Causando que mejoremos los FPS del juego Aparte que con este podremos fácilmente instalar y poner los shaders Sin necesidad de poner algún otro mod o modificador Y si te quedaste en el 2010 y no sabes que son los shaders Pues solo te digo que permite que Minecraft pase de esto a esto Por lo que tener Notify te da muchísimas ventajas Perfecto compadre Ahora vayamos a la instalación Para eso tienes que ir a tu navegador predeterminado Una vez que estés aquí Le das click al enlace que te dejo en la descripción Como puedes ver ya está la versión 100% terminada De la 1.20.1 Pero en su caso si quieres la de la 1.20 por alguna extraña razón Ya que la 1.20.1 corrige errores Pues aquí estarán las versiones anteriores Así que le vamos a dar descargar En esta página esperamos unos 4 segundos Y le damos skip Esto nos va a dar la descarga oficial Y le damos a descargar Y listo aquí tienes el archivo Y ahora si hermano su del alma Solo te queda darle doble click Y te va a salir esta ventanita Aquí me aparece un mensaje super importante Y es que yo no he abierto el Java 1.20.1 Así que antes de instalarlo Tienes que abrir el Minecraft Java 1.20.1 Y una vez abierto Solo le tienes que dar a cerrar Eso es todo lo que tienes que hacer Y ahora si le damos click a instalar Y como puedes ver Todo parece ir perfectamente Y listo en un solo click ya está instalado el 1.20.1 de Otefile Hermano ya está todo super optimizado Pero no inicias en un mundo todo chafa Que te genera por defecto Minecraft Mejor inicia en esta set Y ahora prepárate Que la primera posición es la mejor semilla para la 1.20 Y no estoy exagerando El spawn es bastante simple Eso sí tendrás paisajes de montañas Combinadas con el nuevo bioma de cerezos Pero compas si vas a las siguientes coordenadas Te encontrarás con lo innombrable Una quíntuple estructura Eso es simplemente asombroso Aquí encontrarás una mansión Combinada con una aldea Que a su vez está combinada con un outpost Y todo esto está sostenido por un templo del océano Y aparte Todo esto está cimentado por un stronghold Mojang ¿Qué es esto? Lo que existe Aquí tienes todo en uno Las cosas tan locas que puedes llegar a hacer aquí Son infinitas ¿Ves por qué te digo que es la mejor Que podrías encontrar para tu supervivencia de la 1.20? De hecho sacaré un video solo de esta Porque créeme Aún tiene cosas por mostrar Pero de una vez te la dejo para que la cheques Ya que tenemos la semilla perfecta Falta que le cambiemos estas monótonas texturas Por algo más bonito Y sobre todo Algo que se vea como en los trailers de Minecraft Trailers Texture Pack Probablemente hayas visto un trailer de Minecraft antes Estos videos muestran el paquete de texturas oficial de Minecraft Trailer Así como animaciones realistas que no existen en el juego Algunos jugadores se quejan de que los teasers No tienen nada en común con la mecánica del juego real Especialmente los videos con títulos como Trailer vs Realidad Y reciben millones de clics Las diferencias son graves en algunos casos Es comprecibil que algunas personas vean los avances como publicidad engañosa Es por eso que la comunidad se dio a la tarea Y trajo este Barb Bones mejorado Los bloques son simplistas Y tienen menos detalle Los colores son más alegres Y esto hace que el juego sea más amigable para todos Además los mods se mueven de forma más realista Lo más destacado son los zombies y los creepers Los pilljaggers y los pilljaggers también se inspiraron a los trailers Tienen nuevas expresiones faciales Y a veces te guían un ojo o te levanta las cejas En general la combinación de la textura del trailer Y las animaciones del trailer Crean un mejor paquete de texturas para Minecraft Es lógico que el paquete ya se haya descargado muchas veces Y básicamente lo que hace esta textura increíble Es que mejoraron las animaciones Mejoraron muchísimo el fluidez Mejoraron los FPS Y sobre todo se ve increíblemente bien como los trailers Así que es un Barb Bones mejorado Ciertamente ya tu Minecraft no es lo mismo que si lo pusieras por defecto Pero hermanos del alma Llevemos esto a un siguiente nivel Y permíteme mostrarte el mejor de los shaders para todas las gamas Y eso sí Cero lag Chocapit 13 Entre la gama de los shaders que ofrecen para Minecraft Es difícil encontrar el equilibrio adecuado entre calidad y el uso de recursos Los famosos shaders Chocapit 13 están disponibles en no menos de 6 versiones diferentes Al igual que sus contrapartes Los Chocapit 13 shaders cambian por completo la forma en que se maneja la luz Las sombras, el agua, el cielo y las partículas En primer lugar el sol finalmente adquiere una textura digna de ese nombre Mientras tengamos los ojos puestos en el cielo Bien podríamos detenernos en las nubes que ya tienen nada de cúbico Sino que por el contrario adquieren formas complejas y realistas Las partículas de niebla son mucho más fieles a la realidad Del mismo modo los shaders Chocapit 13 se modifican la mayoría de las partículas Para volver a la luz Luz se maneja de manera más flexible que Minecraft Vanilla No solo podrá deslumbrarte sino que todas las tonalidades también varían según la fuente de luz Además las sombras ya no se manejan de bloque a bloque Sino que según la dirección de la luz para algún renderizado mucho más realista Ahora si te llegaste a aburrir del survival que lo dudo Hermano puede que busques un survival más extenso Pues, si los servers fueran millones de videojuegos Esta joyita de servidor sería el mismísimo Bowser El terror absoluto entre los servers Mina libre Un server no premium para Java y Bedrock Para que lo puedan jugar tú y tus amigos de diferentes plataformas Esto ya de por sí es increíblemente cool Pero en serio amigos que no exagero al decirles que este survival lo tiene todo Mira aquí tendrás 5 modalidades diferentes Como el Skybox, el survival OP Pero entre las más colosal dentro de todas las del server Es el survival custom Esta es la que vale la pena al máximo Sobre todo su sistema personalizado de armaduras Que es algo que tienes que ver sí o sí En mail libre hay más de 15 sets disponibles totalmente accesibles para cualquier jugador Sí, lo que escuchaste Por fin un servidor que no es pay to win Todo lo puedes obtener a base de esfuerzo Por último amigo Quisiera compartir tu mapa de parkour maravilloso Que sin duda querrás pasarte sobre todo con amigos ONLY OP MAP Sin duda has presenciado a tus streamers favoritos Vamos a enfrentar este juego increíblemente desafiante Donde al más mínimo error significa caer al inicio Pero como siempre la comunidad de Minecraft no nos ha hecho esperar Y ha creado un mapa totalmente funcional basado en el juego de ONLY OP No esperes una réplica exacta al 100% del juego Pero encontrarás muchísimas similitudes Especialmente la dinámica principal de solo ascender El mapa incluye un temporizador Botones de inicio y final Un sistema de ciclo de día y noche Y sobre todo una conclusión gratificante similar al juego original Y lo mejor de todo es que puedes jugarlo en multijugador Y si no sabes cómo crear un servidor Asegúrate de ver este video que te enseñará cómo hacerlo utilizando solo Google Y claro sin necesidad de usar aternos Que ya sabes que esto va muy lento Vamos dale click Y ya es todo por esta ocasión Nos vemos hasta la próxima para ver más contenido de Asmoggy Por cierto YouTube dice que veas este video de cómo crear un servidor sin aternos Vamos dale click